Aquí tienes la música que tú querías escuchar No se puede, ay no se puede Hay algún día entre soyotos, hay algún día entre soyotos Tú me pediste que te olvidara, tú me pediste que te olvidara Ay no se puede, ay no se puede Que cuando el amor se pierde, que cuando el amor se pierde Cuando se ama de verdad, cuando se ama de verdad Ay no se puede, ay no se puede Ok vamos subiendo el ambiente DJ Angel Único Y hoy Dale Pensándote, pensándote La paso pensándote Queriendo, queriendo, yo vivo queriéndote Pensándote, pensándote La paso pensándote Queriendo, queriendo, yo vivo queriéndote Hace una semana que te fuiste Y yo no puedo dormir tranquilo Vive siempre metida en mi mente Tú eres mi hijo de adquisitivo Hace una semana que te fuiste Y yo no puedo dormir tranquilo Vive siempre metida en mi mente Tú eres mi hijo de adquisitivo Y yo pensando por dónde andarás Y yo sufriendo Con quién estarás Y yo pensando Por dónde andarás Y yo sufriendo Con quién estarás Capaz de hacer estremecer Todos tus sentimientos Y por tu cierre Es tu sentimiento Destruyendo a la competencia DJ Angel Único Sonido 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 Esos dos ojitos lindos y chisero Mírase pareciendo lucero Esos dos ojitos lindos y chisero Mírase pareciendo lucero Mírase pareciendo lucero Esos dos ojitos lindos y chisero Mírase pareciendo lucero Esos dos ojitos lindos y chisero Música Cuando me miras siento de verdad Tus ojitos lindos y chisero Dan felicidad Y la luz de tus ojos lágrimas que harán Tienes los ojitos lindos y chisero Música Cuando me miras siento de verdad Tus ojitos y chisero Dan felicidad Y la luz de tus ojos lágrimas que harán Tienes los ojitos y chisero Música 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 En la boca sin yo tanto he sufrido, anda perdido allá en la montaña Dice que se abandonó mi cabaña, porque dice que yo no lo he querido Cuando se oculta allá atrás de los cerros, dice yo te aburro de lo infernal Dice que regresa allá mi morena, quiero solo con la guita del baile Dicen que es tarde la gente cantando, cerca de la vereda de los mal mares Dicen que es tarde la gente cantando, cerca de la vereda de los mal mares Otros dicen que la visto llorando, llorando de pena por sus pesares En la boca sin yo tanto he sufrido, anda perdido allá en la montaña Siento que se abandonó mi cabaña, porque dice que yo no lo he querido Cuando se oculta allá atrás de los cerros, dice yo te aburro de lo infernal Dice que regresa allá mi morena, quiero solo con la guita del baile Música Música Toda la mariturina mía, yo te aburro de lo infernal Música Música Toda la mariturina mía, yo te aburro de lo infernal Música Toda la mariturina mía, yo te aburro de lo infernal Y yo no sé a quién mirar Toda la mariturina mía, yo te aburro de lo infernal Y yo no sé a quién amar Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rotadas en el jardín de amor que me gustó Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rotadas en el jardín de amor que me gustó Toda la mariturina mía, yo te aburro de lo infernal Música 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 Toda la mariturina mía, yo te aburro de lo infernal Música Toda la mariturina mía, yo te aburro de lo infernal Música Toda la mariturina mía, yo te aburro de lo infernal Música Tanta base para besar y yo no sé a quién amar La escaleña con su caminar me hacen delirar Son rosada en jardín de amor que alguien gustó La escaleña con su caminar me hacen delirar Son rosada en jardín de amor que alguien gustó Toda la buena tu vida yo te digo Toda la mala tu vida arriba yo te digo Toda la mala tu vida arriba yo te digo Toda la mala tu vida arriba yo te digo